Ya ven como parece coro, se ponen todos de acuerdo para cuestionar al gobierno sin pruebas. El universal, espionaje a periodistas es para amedrentar. Falso, nada más que va a ser cliente el universal de la sección. ¿A quién supuestamente se le investiga, se le espía? Pues a casi todos, de acuerdo a la nota, porque todos están en contra nuestra. Loret de Mola, ¿quiénes son? Edgar de Maulión, Loret de Mola, a ver, pero ¿dónde está la lista? Vamos a leerlo. Carlos Loret, Héctor de Maulión, Mario Maldonado, Salvador García Soto, Raimundo Rivapalazo. ¿Para qué los vamos a espiar? O sea, de veras, si son predecibles. Primero, nosotros tenemos principios, tenemos ideales. No somos como ellos, ni como sus jefes. No vamos a espiar a nadie. Nunca lo hemos hecho. Y segundo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué caso tiene? Si ya sabemos que están en contra de nosotros, les digo algo con toda franqueza. No leo una columna de estos señores porque no hace falta. No leo una columna de estos señores desde hace dos años. Entonces, ¿para qué voy a leer la columna? Si es un lugar común, entonces no tiene ningún sentido estar pensando en que los vamos a espiar. Entonces, es falso. ¿Podría haber una investigación sobre esto? Señalan que... Pero es que no tiene sentido porque es falso. ¿Descarta, entonces, totalmente? Totalmente. Es que este periódico se dedica a difamar y pertenece al AMPA del periodismo. Y en el AMPA del periodismo hay, entre otras máximas, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ahora, si presentan pruebas, no solo iniciaríamos una investigación, sino se despide al funcionario que esté haciendo estas cosas. Ya no es el tiempo de antes y ellos lo saben. Lo que pasa es que ya no tienen elementos, como se dice en el periodismo, no hay miga. Entonces, vuelan. ¿Y ahora qué? Hoy en la mañana que me estaban hablando de este asunto, que está convertido en un escándalo. Claro, en el mundo cada vez más limitado, cerrado, de la prensa convencional, preguntaba yo que si... ¿de dónde había salido esto? Y el origen es un abogado de Televisa, Javier Tejado, que es abogado de Televisa y a la vez es columnista. Y él fue el que denunció al subsecretario de Seguridad Pública, afirmando de que había dado instrucciones de espiarlo al señor Tejedo. Tejado.